Ya estoy tan enamorado de ti que ni lo creo Al nivel que me molesto si no te veo Me acostumbré de ti en una noche pero ahora llamo y no contestas No sé de ti, no sé nada por qué será Quisiera estar contigo una noche más Hay cosas que de ti no puedo entender Estaba ciego Y pensé que aquella noche estaba en mi plano cogeo Pensé que me vias a mí como yo te veo Tengo canciones, pensé que era mi javero Ahora llamo y no contesta no Tú eres de esas, de esas que se portan mal No quieres en serio, solo quieres ver real De esas que solo quieren castigo Nada de amores queda caro conmigo De esas, de esas que se portan mal No quieres en serio, solo quieres ver real De esas que solo quieren castigo Nada de amores queda caro conmigo Tú eres mala, no la mala que nadie es igual Yo creo algo de tu bala por ti, cualquiera se repara Mi amor no crea lo que esta noche pensé Tengo entre mis brazos, hice contigo todo lo que quise Mi amor siempre le produjo pánico Las emociones juntas, beso esporádico Una noche de pura placer, nada romántico Pero hay algo en mí que todavía recuerda lo mágico que va Ahora no me responde, solo te esconde No sé dónde buscarte, desapareciste, dime dónde Yo te cuento, pero crees que no hablaste de respetar De mí, nada pura por ti y tú como loca por ahí Ya no contestas, ni tan siquiera me devuelves la llamada Solo recuerdo aquella noche tú en mi cama De una señal, una esperanza, nada de nada De una señal, una esperanza, nada de nada, nada de nada Ya no respondes las llamadas, los textos y los coispes Y yo pensaba que esa noche era tu boyfriend Te entregaste como se llamaba, me sentí tan seguro Al verte ilusionada Y ahora sigo aquí, aquí, pensando en el suceso Tu papi y yo comiéndote a besos, extraño todo eso Me siento preso, ven a no pensar que ese era el comienzo Ya no contestas, ni tan siquiera me devuelves la llamada Solo recuerdo aquella noche tú en mi cama De una señal, una esperanza, nada de nada Sigo loco porque... Ya no contestas, ni tan siquiera me devuelves la llamada Solo recuerdo aquella noche tú en mi cama De una señal, una esperanza, nada de nada, nada de nada Ya estoy tan enamorado de ti que ni lo creo Hay ningún que me molesto si no te veo Me acostumbré de ti en una noche pero ahora llamo y no contestas Sé de ti, no sé nada, ¿por qué será? Quisiera estar contigo una noche más Hay cosas que de ti no puedo entender Estaba ciego Y pensé que aquella noche estaba en mi plano apogeo Pensé que me vias a mí como yo te veo Tengo ocasiones, pensé que era mi japero Ahora llamo y no contestas, no Tú eres de esas, de esas que se portan mal No quieren en serio, solo quieren de real De esas, que solo quieren castigo Nada de amor y queda caro contigo De esas, de esas que se portan mal No quieren en serio, solo quieren de real De esas, que solo quieren castigo Nada de amor y queda caro conmigo Tú sabes, baby Estamos matando La F, la N y la J Matando a la liga Tú sabes, mami Urba Rome El verdadero químico Pablo La N y la J, mami Amén Amén Gracias.